Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papilón. Cola de caballo, planta más rica en silicio. Ustedes saben que el silicio es un elemento químico metaloide de donde se saca el vidrio. Ese se encuentra en la arena. De ahí sacan el vidrio. La tierra, la arena. Y el silicio es un componente esencial del cuerpo humano. La cola de caballo es una de las plantas más ricas en silicio orgánico. Y la cola de caballo tiene como nombre científico, equisetum arbense. En inglés es horsetail, cola de caballo, que se usa mucho, como ya les dije, para limpiar la plata. Se coge la rama y se frota sobre el adorno de plata y le va quitando ese negro que tiene ese óxido. Entonces, el silicio es un mineral, es un oligoelemento esencial. Es el segundo mineral más importante, más abundante en la tierra después del oxígeno. y se utiliza mucho para rejuvenecer la piel, para rejuvenecer los, el colágeno, ¿no? Porque sabe que es un constituyente para fabricar colágeno y elastina. Por lo tanto, rejuvenece la piel. Y todo lo que es tejido conjuntivo, ¿no? Tejido conjuntivo y ustedes saben que es tendón, ligamento, hueso, músculo, cartílago, ¿ok? Incluso existe tejido conjuntivo entre célula y célula, ¿no? Para darle firmeza a todos los tejidos. Entonces, si nosotros tenemos deficiencias de, del silicio, vamos a tener flacidez. Entonces, es importante consumir silicio, pero no, no a través de un suplemento, sino a través de una planta, ¿ok? Porque este es silicio orgánico, que está contenido en la planta. Tú consumes la planta y su absorción es 100%. Es una de las plantas más ricas en silicio, la cola de caballo. Ustedes saben también que tenemos la ortiga, ¿no? El nettle, la ortiga, el bambú, pero el bambú no lo tenemos aquí a la mano muy frecuente. Muchos vegetales, todos los vegetales tienen silicio en mayor o menor grado, pero de las plantas que tienen más silicio son la cola de caballo, la ortiga, ¿ok? El bambú, tenemos de plantas, tenemos el ajo, que también es rico en selenio, en silicio, la chalota, es una cebolla. Y además de que la ortiga, junto con la cola de caballo, son plantas depurativas, al igual que el dandelion, ¿no? Tienen plantas depurativas, diuréticas y como tienen muchos minerales, son remineralizantes, o sea, ayuda a regenerar, ¿no? Tejido conjuntivo, por lo tanto, rejuvenecen, quitan la flacidez, mejoran la caída del cabello, le dan volumen al cabello, le dan brillo al cabello, se le fortalece la raíz, el bulbo piloso, se fortalece, se nutre, ustedes saben que la cola de caballo tiene muchos minerales.